Yo tengo un amigo que es mi vecino, güey, vivía por mi misma calle, el J. Flex, el Juan Carlos Casillas Vásquez, güey. Su papá era doctor y tenía un marquise, un gran victoria blanco, güey. Salíamos a manejar en él y no, hombre, parecía que traíamos un pinche yate, güey. Le dábamos la vuelta a los naranjos y daba la vuelta a todo el pinche carro. Acá, hagan de cuenta así. Sí, Juan Carlos, es mi amigo, él es fresa de ahí de Residencial Victoria, pero se juntaba en Santa Chila con su primo. Su primo es el de allá de Santa Chila, güey. Esa banda, güey, de ahí de él. Puta madre, hace tanto tiempo. Ese compa iba conmigo en la secundaria, güey, y en la prepa. El Juan Carlos. Sí, su mamá bien elegante, güey. Tipo Sacha Montenegro, la señora. Salía la señora y, ay, cabrón, salía la modelo a recibirnos ahí. Pásenle, muchachos, bien buena onda. Su carnal también, bien buena onda, güey. Sí, güey. Ay, güey. La última vez que lo vi me confundí, güey. Fue a su casa a jugar un rato con la computadora y me confundí. Y me traje su cargador ahí. Tuve que regresar a regresárselo. Y me dio cleptomanía sin querer. Antes acá esas cosas me pasaban. Me robaba el encendedor, me robaba el cargador, cabrón. Ahí me habló, güey, te llevaste mi cargador. Ay, discúlpame, Juan Carlos. Ahorita te lo regreso. Sí, se lo dejé, güey. Fue la última vez que lo vi. Ya no supe nada que él tenía un neón. Él tenía un neón bien chingón, güey. Me acuerdo que siempre tuvo lo mejor. Tenía su computadora Mac de esas de colores, güey. Y luego le compraron un neón y en el neón se estrelló, güey. Acá le quedó, se partió su madre acá. Los lóbulos frontales contra el volante. Tenía que hacer su crucecita, ¿verdad? Pero quedó bien, güey. Quedó como Rob Zombie acá con la pinche cruz aquí. Pero todavía piensa. Sí, bueno. No, sí, sí piensa. La última vez que lo vi, la verdad lo vi bien, güey. Sí. Ahí le mando saludos al buen Juan Carlos Casillas Vázquez. Sí. Tenía salamandras y acuarios, el cabrón. Era bueno. Es buena onda, es buena onda. Espero se encuentre bien. Bien. Sí.